Iromana, Iromana, oi mirada, oi mirada, tu calama, tu calama, Iromana, sonalei Iromana, Iromana, oi mirada, oi mirada, tu calama, tu calama, Iromana, sonalei Iromana, sonale, ucen aman, sarme jimin aman, şu karcanem, şu karcanem Iromana, da me patinava, şu karcanem, şu karcanem Iromana, da me patinava, oi mirada, oi mirada, tu calama, oi mirada, tu calama, Iromana, oi mirada, oi mirada, tu calama, Iromana, Iromana, sonalei Iromana, Iromana, oi mirada, tu calama, Iromana, sonalei Amalipé Amalipé, fin Xenandé, academe cosaentra de Sounds, ho Jangüer Tenha mala, tenha mala, tira mi, déjalei, Amalipé, jenamei, Amalipé, tomara, labiei, Tenha mala, tenha mala, tira mi, déjalei, Amalipé. ¡Gracias! ¡Gracias!